El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha destacado la consolidación de la recuperación económica de la institución tras destacar el ascenso del remanente de tesorería hasta los 26.700.000 euros y el descenso del número de vías en el pago a proveedores. Baltar recalcó que esa buena salud económica permite ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. Es un resultado que nos permite hacer más cosas, hacerlas mejor, llegar a más parte del territorio y sobre todo cumplir íntegra completamente a carta de servicios de esta institución que como sabedes, dirigida a Consellos e Ciudadanos, sea a carta de servicios más completa do Estado español. El presidente de la Diputación también recalcó el descenso de la deuda hasta el 35%, lo que le permite ver al alcance de la mano el objetivo de Deuda Cero en mayo de 2019. No 2011, final de 2011 era do 100-16% e que durante todo este tempo se foi reducindo a menos do 35% no remate de 2015 y a previsión a 31 de dezembro do 10-6% e que a porcentaje de endebedamento sexa do 23,60%. Estamos a falar xa neste momento da menor porcentaje de endebedamento tamén da historia da Diputación.